Vamos a escucharlo al Dani. Daniel Novoa no cumplía ni dos meses de haber asumido la presidencia y grupos terroristas ya habían estado fraguando sacarlo del poder. Muestra de eso sería el ataque a TCE Televisión Empresa Estatal. Así lo denunció Novoa en la clausura de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Penitenciaria desarrollada en Quito. Vimos como con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno, de todas las formas posibles. Ante lo cual el jefe de Estado respondió con la declaratoria de conflicto armado interno, obligando a grupos criminales a bajar la guardia. Esos tenían rehenes en centros de rehabilitación social. Además, con quienes tenía cruces de amenazas. Pero una vez que se vio un accionar fuerte, un accionar no común, cambiaron. Salieron un video de YouTube, el jefe de los sicarios del grupo narcoterrorista de Los Lobos, peinado con una camisa blanca, parecía una propaganda de Deja o de Clorox. Hablando del Tratado de Ginebra, hablando de los derechos humanos, teniendo 40 renes ahí adentro y controlando él 60 sicarios, le decían palanqueta. En medio de bromas como para bajar la tensión, anunció que se utilizará el armamento de estos grupos que actúan al margen de la ley. Vamos a poder darle uso a todas esas armas incautadas que le faltan a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía. Vamos a poder usar ese dinero, mucho de ello, en banca privada nacional, para nuestros programas sociales, para dar educación, para dar salud, para prestar servicios, para tener infraestructura que también genera empleo. Pero eso es fundamental a la distinción de dominio. La droga la vamos a quemar, esa sí no la vamos a usar. Justificando el porqué la ampliación del Estado de excepción. No porque quiero, es necesario, fue una decisión muy dura, porque también necesitamos levantar el turismo, levantar la economía, y eso vamos a mejorar, eso sí, los horarios, el toque de queda. Diana Salazar, fiscal general del Estado, no quiso dejar pasar por alto el apoyo del primer mandatario. Y también felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como tiene que ser. Así como la presencia de delegados internacionales se analizó cómo se enfrenta la inseguridad en el país. Informó Héctor Romero. Daniel Novoa. Acaba de llegar una revelación a mí, muchachos. Una revelación impactante. Daniel Novoa, para los que han visto DUN 2, para los que han leído DUN, Daniel Novoa es el elegido. Es Lizana el gaip. The only one. Y Diana Salazar es Zendaya, muchachos. Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, es increíble el parecido. Uy, bro. El tipo llegó a Rakis, te van a sacar en las cuentas de TikTok de ADN, por decirlo así. Excelente, pero maravilloso. O sea, esto es bueno. Esto es bueno. Tenemos al elegido. Lizana el gaip. Y claro, llegó al planeta Rakis, que es nuestro desierto de derechos, que llamamos país. Y está a punto de salvarlo, muchachos. Está a punto de salvarlo. A punto de salvarlo. Es Paul Etreides. Es Daniel Novoa. De la casa Etreides. Eso haría que Alvarito sea Leto Etreides. Pero no sé, no sé si Alvarito quiere terminar como Leto Etreides. En todo caso, como estuvo escrito, así como dice Jofre. Así es. Este... En todo caso, en todo caso, un buen futuro nos espera. ¿Quién es Stilgar? Bueno, en este caso Stilgar sería yo, que estoy viendo que él es el Lizan el gaip en todos lados, ¿no? Pero sí, hemos encontrado a nuestro elegido. Lo han intentado golpear a estos gusanos miserables. Gusanos miserables del crimen organizado. Quieren hacerle un golpe de Estado. Así que hay que esperar que el elegido haga lo que tenga que hacer. Que aprenda a usar. Cuando se queda viéndole a nada, puedes ponerla... Para nuestros millennials, chicos, ya. Si no le cogen el golpe a lo que está diciendo aquí. Es nuestro neo, ¿ya? Ya, es nuestro neo, ya. Es nuestro elegido. Esto es lo que el oráculo nos dijo en su momento. ¿Quién era el oráculo? ¿Quién vendría a ser el oráculo en nuestra política ecuatoriana? ¿Quién es Morfeo? ¿Quién le abrió los ojos a Neo? Para que se lanzara la candidatura presidencial. Difícil decisión. Pero bueno. Pero bueno. Cuando ustedes ven que... Que Paul Letreides, perdón, que Daniel Novoa está así viendo a la nada. Si tienes esa toma, se queda así viendo a la nada. En realidad está usando la visión. En realidad está viendo el futuro. Porque él es el elegido. Y Anabella tiene toda la pinta de ser como Lady Jessica, ¿ah? Líder de algún tipo de secta religiosa que enseña a usar la voz. Capaz Daniel Novoa usa la voz. Capaz por eso es que todos le hacen caso. Capaz es que tiene esa mirada así. Y utiliza la voz y la susurra. Y por eso habla poco. Porque se habla mucho. Por eso en la parte donde él está hablando así. Y comienza a decir que están lavando plata en los bancos privados del Ecuador. Por eso habla así. Son todas técnicas. Encontramos la respuesta. Son todas técnicas de persuasión que está utilizando el daño. ¿Quién es Verónica Vá? Chuta. Yo creo que Verónica Vá de ahí puede ser cualquiera de la casa de Harkonnen. Dicen que la RCC son los Harkonnen. Puede ser. Puede ser. Un poquito esto, un poquito aquello, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos. ¿Qué es lo que para mí ocurre? O sea que no está González. Es muy rata. Sí, puede ser. A ver. La rapa ni está, por si acaso. Lo que para mí, este cambio de discurso, no solamente... A ver, no es desubicado. Sino que tiene una motivación. El Dani sabe que él ya llegó a su pico de popularidad. Y de ahora en adelante va a enfrentar... Porque ya estamos en campaña. Básicamente ya estamos en campaña. Y para el mes de mayo, junio, julio, ya el panorama tiene que estar claro. Mira, y ahorita ya tenemos algunos precandidatos en lista, ¿no es verdad? Tenemos a Rabascal, tenemos a Leonidas Issa, tenemos a Pedro Granja, tenemos a Cristina Reyes. Ah, Cristina Reyes anunció. Tenemos a Jan Topic, tenemos a... Ahí Cucalón que está viendo. Sí, 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 no, sí, sí, ja, je, ja, je, ja, je, ja. Habrá que ver a quién Lanza construye. Vemos a un Andrea González también que está... Je, je, ja, ja, je, je, je. Chuta, qué pelé. Entonces, a ver, entonces el Dani ya no va a tener esta armonía, este ambiente de culto de domingo con el resto de partidos políticos, ¿no? Ya va a haber algunas voces que van a decir, oye, esto está mal, estás matando a la gente, estás explotando a la gente, ya se viene el IVA, ya se viene la firma del tratado, más que tratado, del acuerdo con el FMI, lo cual conlleva a nuevas medidas de ajuste que a la larga será lo de las gasolinas y serán otros temas. Entonces, van a ser momentos complicados. Obviamente, a ver, si el Dani consigue 3 mil millones de dólares con el FMI, lo cual sería llevar nuestra deuda con el FMI a casi 10 mil millones de dólares, no es que los 3 mil millones los va a recibir de golpe. Supongo que ha de ser un primer desembolso, 700, de ahí un desembolso, 800, de ahí un desembolso, siempre y cuando vayas cumpliendo todas las exigencias del FMI, como siempre es. Pero esa plata te va a ayudar a por lo menos sacar la cabeza, ¿no es cierto? Es que esto es pan para hoy, miseria para mañana. Ok. Entonces, el Dani, ¿qué es lo que está haciendo? El Dani está aterrizando toda esa ola de violencia en los partidos políticos. Este es el primer paso para vincular el problema de los terroristas, el problema de la delincuencia, el problema de los sicariatos con partidos políticos. Y ya va a empezar a puntualizar, esto es político, político. Y va a comenzar a PCC, RC tu parte, por aquí, construye por tu parte, va a lanzar bombitas. Y este es el primer paso, ya hablar de algo político de lo que ocurrió en enero. Ya no es una guerra de las bandas narcotraficantes, de la delincuencia organizada, no, no, no. Ya lo está agarrando, lo está sentando en algo político, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque un golpe de Estado no se lo puede dar sin la participación de políticos. Probablemente el Dani, en una próxima declaración, dirá, bueno, lo que estaba ocurriendo era para que en algún momento la Asamblea Nacional dijera que hay un conflicto interno y con lo cual me iban a destituir. Puede ser el siguiente paso del Dani. Pero el Dani ya tiene que empezar a cambiar su discurso y afincarlo en los partidos políticos, porque ya los partidos políticos se están armando para lo que será la batalla por los comicios del 2025. Ahora, lo que también estoy casi seguro es que algunos solo lanzan su nombre para después afincarse en algún puesto de asambleísta. Por ejemplo, Andrea González tiene posibilidades de ser presidente realmente.